Y me dijo, me dice Manolo, vamos a ver una camada. Y le dije, no, no tengo tiempo. Y me dice ella, hijo, cuando se trate de ver cachorros, nunca digas que no. Y uno aprende viendo cachorros, no aprende viendo perros adultos. Hay que saber reconocer un cachorro al primer día, decir, ok, este cachorro tiene más hueso, en fin. Yo creo en la selección natural, en la madre, soy enemigo de resucitar un cachorro. Muchas veces la madre por instinto te dice, este no, este se va. He tenido ocasiones que tú lo tratas de ayudar, lo tratas de ayudar. Y llega el momento, y esto tengo experiencia con muchos amigos creadores en Estados Unidos, que no compartían esta idea, pero se dieron cuenta después que si la madre te dice no, es no. ¿Por qué? Por decir, oye, tuve problemas, el perro tuvo problema de riñón, tuvo problema de esto, y lo tuvieron que dormir en X tiempo. No duró ni seis meses el cachorro. Digo, o sea, no estoy hablando que eso es una regla, ¿no? Pero en lo general, yo trato, yo tengo una mortalidad en mi criadero de, no creo que ni el 1%, o sea, tengo 34 años de criando y se me han muerto, los puedo contar con una mano. Entonces, pero sí creo en la selección natural de la madre. En fin, esa es mi primera evaluación que yo hago en cachorros. Mi segunda evaluación la hago a las siete semanas. Esto es, digo, los cachorros tienen un manejo constante, o sea, dos días, por si dos veces al día, en lo que se limpia el paridero se regresan, lo limpio dos veces al día, en fin. A las siete semanas empiezo a observar los cachorros, empiezan a caminar, obviamente, empiezo a ver implantes de cola, cuellos, empiezo a ver que ya empieza a haber alguno que empieza a ser dominante entre ellos. O sea, hay que observarlos día a día. Algo muy importante que se me pasó, la mayoría de los criadores marcan sus cachorros al momento de nacer, les ponen un collarcito o algo. Yo no lo hago. No, ¿por qué? Porque muchas veces te enfocas, o me gusta la perrita rosita o el perrito azul, y vas al otro día y vuelves a ver a la perrita rosita y al perrito azul. Yo no, yo te puedo distinguir un cachorro, no me puedo dejar mentir, la gente que ha trabajado conmigo lo sabe. A la semana te digo, este es este, este es este. ¿Por qué? Porque mi trabajo es el 100% en el criadero. O sea, yo me dediqué como manejo profesional, entonces cuando yo tenía camadas, yo no iba a shows. Para mí es más importante la crianza que el manejo. Entonces, para mí eso me ha ayudado mucho a poder desarrollar el ojo, por decirlo así, para distinguir a cada cachorro. Y por eso a las 7 semanas es mi primera evaluación. Tratas de pararlos en la mesa. Los perros de show se paran a las 7 semanas. O sea, a las 7 semanas tú lo paras, tal vez un poquito de trabajo, pero ves que a los 5 o 10 segundos el perrito te está respondiendo. Yo hice una investigación, por decir, de campo, por decirlo así, con mis propios perros. A partir de que me moví a Estados Unidos en 1997. Mi primera cámara, empecé a medirlos a la talla, por decir, a las 7 semanas, ¿cuánto medían? Ahora te puedo decir que, bueno, puedes decir, a las 8 semanas, en la raza que yo crío, deben de medir exactamente 10 pulgadas o 10 y media. Si no me llegan a las 10 pulgadas, ese perro no me va a llegar a la talla. Si me llegan 11 pulgadas, ese perro se va a pasar de la talla. No es al 100% seguro, pero me refiero, a mí me ha resultado con mi línea. Entonces, hay gente que me decía, pero tú cómo puedes saber, le digo, bueno, llevo, yo crío, dos camadas por año, a veces que una, pero como manejado profesional vi cientos de camadas, porque me invitaban a, oye, evalúalo, mis perros, córtale la cola, en fin. Y entonces, es, o sea, en mi vida he visto, no sé, no lo puedo contar, pero miles de cachorros. Entonces, a las 8 semanas, como repetía, ya puedes ver el, ya puedes ver más cosas. El perro se puede parar. De entre 7 semanas y 8 semanas, a las 7 semanas vas a encontrar, vas a encontrar estructuras, vas a encontrar cuerpos. Pero, en mi caso, o sea, yo vi mucho, en la pata, vas a ver perros con pata corta. Es increíble que entre una semana, de entre 7 semanas a la octava semana, te crecen 2 centímetros y medio. La gente no lo puede creer, pero lo tengo, yo lo tengo comprobado. Entonces, dices, ok, no me gusta, me gustaría con más patas, tiene 7 semanas. Hay creadores, tengo una amiga en Inglaterra, el creedero Stargust, que ella selecciona a las 7 semanas. Yo no, precisamente por eso, porque a las 7 semanas tienes, la pata todavía no está desarrollada como el tamaño que debe tener. Entonces, a las 8 semanas, es bien importante, tu decisión la haces a las 8 semanas. No la decisión final, pero dices, este es el bueno. Y dices, ok, con este me quedo, pero me gusta este también. Entonces, estos son los segundos. Lo haces en la mesa. Después, tu decisión final va a ser en el piso. Porque mucha gente, tú dices, este perro está muy bonito, tiene esa estructura. Y a lo que me refería es eso de que yo no los marco. Porque muy bien, si te vas al perro que distrae el collar. Los pones en el piso, los ves en la medera y ves que el perrito mira este y saber quién es este. Entonces, empiezas a ver. Entonces, si es el perro que dices, este es mi pick-up delivery, mi mejor de la camada, es que bueno, porque en ocasiones, muchas veces, el mejor de la camada no tiene la disposición que tiene el segundo o el tercero. En ocasiones, la gente que cría perros, que exhibe perros, si puede dar, me lo puede, me puedes mentir. Muchas veces tienes el mejor perro, pero no tienes esa que entra a la pista y dice, aquí estoy. En cambio, tienes el segundo, el hermano que entra y se come la pista, se come el mundo. Eso es un show dog. O sea, es un perro que dice, aquí estoy. Y en ocasiones, yo he tenido el caso de vender perros ya con 12, 13 puntos con mellos, pero no te dicen los, por decir, era el trabajo yo como handler, como manejador, pero el perro lo tenía que trabajar yo. No nada más, hay perros que no los trabajas, hay perros que solamente sabes guiarlos. Esos son los verdaderos show dogs. Entonces, es muy importante tu selección, digamos, a las 8 semanas y tu selección final. Hay veces que de las 8 semanas, entre 8 semanas y 12 semanas, el perro lo vas a perder. Va a empezar con crecer la cola, puede ser un poquito alto de grupa y dices, no, me gusta más el otro. Pero, jamás lo hagan. Si te gusta, aguanta los dos, porque después, en el caso mío, después a los 4 meses, regresa nuevamente y dices, ya solté al otro. Lo puedes ver que lo vendiste, lo ves y dices, wow, se crezó. A las 8 semanas, yo siempre recomiendo, si es tu decisión, si no estás seguro, dices, tengo dos, aguanta los dos hasta los 4 o 5 meses. No más, 4 o 5 meses ya regresaron otra vez la estructura del animal, pero, repito lo mismo, para mí, la experiencia que he tenido, y gracias a Dios, o sea, lo puedo comprar, no me he equivocado, porque tengo perros que he ganado en, tengo perros ahorita mismo que ya tengo preparando para la nacional. Importantísimo, casi un 50% influye en medio ambiente en el temperamento de los pequeños cachorros. Y un consejo acá genético que podemos dar es la importancia del imprinting materno. La importancia de que los cachorros estén con su madre bastante tiempo, por lo menos dos o tres meses. Es importantísimo lo que hace la madre con ellos. Si son razas que tienen una función, si son cazadores, la madre les enseña cómo tienen que hacerlo. Ese perro va a ser muy distinto al cachorrito que vendieron a los 45 días, no tuvo el imprinting materno, y no va a saber determinadas cosas que sólo puede aprender por ese imprinting materno que la madre le enseña en ese periodo que están con ellos. Ni hablemos de los gatos, que les tarda mucho más en el imprinting de los gatos que en el de los perros. Pero los perros mínimo de dos a tres meses tienen que vivir con su madre. ¿Está claro? No es que uno llega un momento que, claro, como la joden a la madre y le mueven las tetas y todo, los separan. Pero bueno, eso pasa. La vez que empiezan a comer, no joroban más con las tetas de la madre. Y es importante los juegos que la madre hace con ellos. Es como la madre les enseña lo que tienen que hacer. O sea, si nosotros en realidad pensamos que los monstruos somos nosotros y somos los que aportemos los ecosistemas y aportemos todas las cosas, porque en realidad hacemos eso, nosotros deberíamos dejar que las perras hagan toda esa parte y no nosotros meternos. Lo mismo que cuando la perra está pariente y van y la joden y tiran el cacharrito a ver qué color tienen y ponen al otro y tocan al otro. No, dejémoslo tranquilo. Que ellos hagan lo suyo. Si ustedes saben que hay un periodo de un tiempo determinado que la madre se ocupa de ellos. La madre se ocupa de lamernos para que defecen y para que hagan pis. ¿Está claro? Todo eso es lo natural y nosotros como hombres lo que hacemos es joder todo lo natural. ¿Por qué? Porque queremos que tengan la bolsa de agua caliente. Todas esas cosas son las que nosotros nos metemos en todo esto y en realidad no le estamos haciendo ningún favor. Cuanto más natural sea todo, mejor para los cachorros y el temperamento social de esos cachorros. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no se coman las fotos. Dicen, compré un perro en Europa, divino, qué sé yo. ¿Y cómo lo viste? Y mirá, me mandaron una foto. Y a veces vos sabés que después que tuviste mucha cancha y sabés poner un perro, buscás, no vas a mandarle la foto con el perro con el mar del cuello. Lo tratás de poner así, lo ves, qué sé yo, y lo ves. Y es más, a veces cuando vos tenés la deformación de haber mostrado perros muchos años, que le pasa a muchos handlers, ya paran el perro y para elegirlo ya lo trucan, o sea, está trucado el perro. Entonces no te podés comer eso que la fantasía. Yo soy handler, en el caso de que cuando yo era handler yo vendía, pero ahora yo estoy acá y ahora compro. Entonces, de que haber quedado de mostrador estoy. Entonces, cuando yo elijo un perro, elijo la verdad y no me miento. Y no, va a arreglar. Quizás, qué sé yo, depende de la edad. Vos las líneas de sangre cambian todas. Vos tenés una línea de sangre muy congruente. Cruzaste con un perro distinto de tu línea de sangre y ya todo eso se desbarató todo. Y no es lo mismo. El movimiento se puede modificar. Hay cosas que si las líneas de sangre son muy fuertes y son muy probadas, normalmente las líneas fuertes, cuando vos le pones algo, se desestabiliza, pero vuelve a estabilizarse con las próximas generaciones. Y acuérdense otra cosa, que se los digo como criador. Por favor, aprendan a ver a qué edad su raza y su línea de sangre se ve el cachorro. Porque, ¿qué pasa? Hay perros que a los 60 días, 65 días, se ven perfectos. Y en este momento, como va a quedar, teóricamente de grande. Después puede pasarle un tsunami, por encima. Pero bueno, supongamos que la mayoría se ve de muchas razas ahí, o tu línea de sangre. Y después, ¿qué pasa? A los tres meses ya está raro, a los cuatro es un monstruo, a los cinco. Y ahí lo terminás descartando. Y después, al que se lo regalaste, porque al perro lo descartaste, tiene un perrazo en el fondo y ustedes se lo perdieron. Porque tienen que tener paciencia. Gracias. 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 Gracias.